muy buenos días vamos a ver esa información sobre una casa que tiene usted de verdad que alquila pues sí vamos a ver y para cuando la necesitaba vamos a ver yo es que estoy jubilado ya por eso le digo que vamos a ver esto como podemos ver aquí a usted o no vamos a ver no me refiero que la casa que alquila usted si aquí ya usted cuando la alquila o normalmente ya ya estaban ustedes allí como no es que no le estás atocina hoy guapa vamos a ver si no es que no le escucho bien dígame vamos a ver que yo quiero alquilar esta casa de acuerdo sí pero para pero es que vamos a ver nosotros alquilamos por quincenas o por me entonces algunos pues posiblemente es una vale ya dios tendré que hablar yo también vamos a ver aquí ya ustedes con el alquiler como como vamos a ver nosotros alquilamos la casa en cualquier época del año lo que pasa es que algunos meses o quincenas pues ya están cogidas por eso por eso yo quiero saber para cuando usted la necesitaría sino porque claro yo por ejemplo si usted me dice el mes de agosto pues por ejemplo no puedo el mes de julio podría la primera quincena ya está claro por eso le digo que tengo que saber para cuándo ya está hombre por dios sí dígame vamos a ver venga aquí ya usted con con la gente que va usted allí como con la gente con la que me refiero usted cuando alquila la casa pues me imagino que tendrá usted su fecha pues mire pues usted puede para el mes de julio para el mes exacto correcto correcto por eso digo que siempre aquí ya usted si tengo no que siempre aquí ya usted con la casa anteriormente o normalmente usted ya sabía que estaban ahí los de los del casino es que sí vamos a ver sigo sin entender lo que le quiero decir es dar lo que le quiere decir yo a usted señora que se piensa que ya usted cuando la alquila normalmente o normalmente ya están ahí ya la gente metida oiga si es que si es que se me ha cortado el teléfono estaba hablando con usted para lo del alquiler nada que estaba hablando creo que era con usted o con su hija pero vamos que estas maneras que para nada para ir a ver si puedo ver la casa la semana que viene me declive y una cosa usted espera cuando lo quería pues es que la verdad es que lo queremos posiblemente ahora para para el mes de febrero en marzo no es que mira nosotros pues por ejemplo algo que alquilamos pues alquilamos en verano estamos con el verano ahora si todavía no llega el verano ya por eso digo que siempre aquí ya usted con como ha dicho su hija o normalmente ustedes ya lo tienen ustedes ya digamos ya seleccionado como como gestión no no es que ya ya tenía seleccionado vale ya una cosa que le voy a comentar de aquí a usted con 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 la casa como de aquí ya usted con la casa ya que será que ya usted con la casa pues no lo entiendo lo que me dice que es que es casi no podemos andar tampoco yo no yo no es que no entiendo lo que entiendo lo que me está diciendo ya digo que es ver aquí ya usted con 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 la casa o normalmente ya ustedes ya cogían el dinero antes no nosotros cogíamos un anticipo y después cuando llegaba la gente pues cogíamos lo correcto correcto ya venga ya está si es igual que la hija pues digo que siempre aquí ya usted no 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 como mi hija no que mi hija no mi hija no no está en casa ya ya pero una cosa que le quiero comentar que ya usted ya cuando cuando ustedes lo alquilan no como que de aquí ya usted cuando ustedes lo alquilan nosotros cuando alquilamos es cuando pasa que desde el momento pues ya tenemos bastante alquilado que ya me lo has dicho eso que ya me lo has dicho antes lo de que ya lo tenéis alquilado mire tengo prisa y entonces lo puedo atender más lo siento otra cosa otra cosa ve aquí a usted o no como que ve aquí ya usted con dinero negro para alquilar no 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 porque no porque no venga hombre dígame que sí nada mire nada venga por favor no le digo nada oiga